Mintiendo de chozo lo vas a lamentar, mintiendo de chozo te van a ir a jalar Mintiendo de chozo chuchado vas a estar, mintiendo de chozo que pene y malestar Venga de donde venga, no queremos corrupción Venga de donde venga, eso afecta a la nación Jeje, si tu ideología es diferente a la mía, hay sabiduría Todos tenemos derecho a pensar diferente, pero siempre respetando a la gente La sana crítica, la prensa y la libertad de expresión contribuyen al progreso de la nación Así existirá armonía y viviremos mejor cada día Somos hermanos y al final, después de todo, hagamos un mundo mejor y más humano